Hola y bienvenidos a otro video de nuestro canal, donde exploramos el fascinante mundo de la aviación y la ingeniería aeronáutica. Hoy nos sumergimos en el anexo 7 de la OASI, donde las aeronaves revelan sus nacionalidades y personalidades a través de sus matrículas. Prepárense para un vuelo lleno de curiosidades y diversión. ¿Alguna vez te has preguntado qué significan esas letras y números en los aviones? Pues hoy despejaremos esas dudas y más. El mundo de las matrículas aeronáuticas puede resultar confuso y enigmático para muchos. ¿Cómo saber qué tipo de matrícula tiene cada aeronave? ¿Por qué existen diferencias entre las matrículas de un país a otro? Vamos a resolver estos enigmas juntos. Historia y evolución Comencemos con un poco de historia. Desde los primeros días de la aviación, las matrículas han sido una forma de identificar y rastrear a las aeronaves. La OASI, consciente de la importancia de este sistema, estableció en su anexo 7 los estándares internacionales para las marcas de nacionalidad y matrículas de las aeronaves. Tipos de matrículas En México, las aeronaves se identifican con tres tipos de matrículas. La matrícula de nacionalidad, XA. La matrícula de uso privado, XB. Y la matrícula de servicio público, XC. Cada una con sus propias características y funciones, que vamos a explorar a continuación. Funciones y diferencias La matrícula de nacionalidad, XA, es utilizada para aeronaves que prestan servicios comerciales, como vuelos comerciales y de carga. Aquí están contemplados los aviones de las aerolíneas. Por otro lado, la matrícula de uso privado, XB. Se asignan a aeronaves utilizadas para propósitos privados, como aviones privados y de recreo. Finalmente, la matrícula de servicio público, XC. Se asigna a aeronaves utilizadas en servicios gubernamentales, de emergencia y otros servicios públicos. ¿Sabías que las matrículas de las aeronaves no siempre fueron tan organizadas como las conocemos hoy en día? Antes de la estandarización, cada país tenía su propio sistema de matriculación, lo que podía llevar a confusiones y problemas de identificación. Gracias a la OASI, ahora contamos con un sistema globalizado y ordenado que facilita la identificación y seguimiento de las aeronaves en todo el mundo. Algunos ejemplos de clasificación de matrícula son… En Estados Unidos, comienzan con N, seguidos por una combinación de letras y números, que identifican la aeronave y su historial de registro. En Chile, la matrícula chilena está compuesta por la letra CC, seguida de una combinación de letras y números. Vamos a hablar sobre un ejemplo histórico, para resaltar la importancia de la correcta matriculación de aeronaves. En la tarde del 3 de julio de 1988, el vuelo 655 de Irán Air, un vuelo regular de pasajeros desde Teherán a Dubái, fue derribado por un misil lanzado desde el crucero USS Vincennes de la Marina de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, cerca de la isla de Keshmer. El misil impactó en la sección central del avión, causando su destrucción inmediata y la muerte de las 290 personas a bordo, incluidos 66 niños. El USS Vincennes afirmó que había confundido al avión de pasajeros Airbus A300 de Irán Air con un caza F-14A Tomcat, iraní en actitud de ataque. El capitán del Vincennes, Will Rogers III, defendió la acción como un acto de legítima defensa, citando una serie de factores que llevaron a la confusión, incluida la falta de identificación electrónica del avión iraní, y su ascenso rápido hacia el Vincennes. El incidente generó una condena internacional generalizada y levantó preocupaciones sobre la identificación positiva de aeronaves en zonas de conflicto. La comunidad internacional exigió una investigación completa y transparente, y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos emitió nuevas directrices de seguridad para evitar incidentes similares en el futuro. El derribo del vuelo C-55 del Irán Air puso de relieve la importancia de las marcas de identificación en las aeronaves y la necesidad de cumplir estrictamente con las normas internacionales de aviación, como las establecidas en el anexo 7 de la OASI, para evitar tragedias similares en el futuro. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando el fascinante mundo de la aviación y la ingeniería aeronáutica, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Y recuerda, nunca dejes de volar alto y seguir aprendiendo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del anexo 7 de la OASI. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al descubrir los secretos de las matrículas de las aeronaves. Nos vemos en el próximo video.